Más no menos escuchar. Dime oye. El pression de noticias. El pression de noticias. La rectora está... un mando. Nunca diré que es una gran suerte. Si, hazme una burra para la tierra. Cuenta y se cuesta tu esposa. No se cuesta tu esposa, no se cuesta tu esposa. No se cuesta tu esposa. Ya va, ya va, ya va. La cabeza. La cabeza. La cabeza. La cabeza. Me voy a poner un ejemplo. No, yo loco, yo loco, yo loco, yo loco, yo loco No loco, yo loco, yo loco, yo loco No loco, no loco, no loco, yo loco No loco, yo loco, yo loco No loco, yo loco, yo loco Abrimos las cinco pármicas Si no, si no, si no, si es el que tiene elresor mayor Baila el peón o baila Borna vamos a ver la gana y 2 4 5 5 5 6 7 8 D.J. Doppel 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 Doppel D.J. Doppel 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 Doppel